Lo mejor es dormir abrazado con alguien ¡El poder del amor! No lo he hecho, pero debe ser lo mejor Desahogarse Desahogarse Con eso hasta un hombre adulto puede llorar Oye, men, se pasaron de verga ayer ¿Qué pasó, men? Me robaron el reloj ¿A qué hora? Eres un monstruo, Rick Eres como Hitler Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania Cuando el rompecabezas dice de 2 a 4 años ¿Saben que a veces se topan con alguien con quien no se debieron meter? Como yo Lo acabas en 3 días Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Pasan el sticker de Box Money diciendo que no No, porfa, no ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Noticia Hombre fingió ser sordo y mudo durante 62 años Para evitar escuchar a su esposa Caray, creo que todos son tontos Menos yo Justin Bieber dice adiós a la música Por su matrimonio Hasta la vista Baby Solo para otakus Tengo mil imágenes de anime Díganme un número Un número Estás bien pendejo Bien pendejo Cuando le dices a la chaparra del salón Que salta Perfecto Sí, excelente Él solito ¿Con quién ganas? Cuando tu jefecita te deja administrar todo el dinero Vos luego te dicen que tú pagarás todas las cuentas No he comido Comen por favor Se aprovechan de mi nobleza Tutorial ¿Cómo hacer la teletransportación de Goku? No Fuera Impulso de idiotez Disculpe señor Sí Pero ¿Qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? Antes de empezar ¿Alguien prefiere retirarse? ¡Oh my gosh! ¡Damn! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Llevaré 10! ¿Qué rayos es esa cosa? ¡Dime tu secreto! ¡Dime! No lo olvides Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad El men que nunca le quitaron el celular en la school ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? ¡Aaah! ¡Ay! ¡Estúpido y sensual Flanders! ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué buen momo! ¡Bórralo para que no te lo roben! Nadie se ha preocupado tanto por mí Oye ¿Qué? ¡Diablo señorita! ¡Mi crush! ¡Te daré una oportunidad! ¡Lo logró señor! ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Espero que no seas Sotaku! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, sí! ¡Hola mi luna más bonita del mundo! ¡Soy todo un galán! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres ser mi sol? ¡Oh, sí! ¡Bueno, entonces aléjate 150.000 kilómetros! ¡Préndete fuego! No, no fueron los aviones La bella mató a la bestia Noticia La chica Badabun pasa triste momento tras revelar infidelidad de su novio Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Noticia Metal Slug confirma su retorno con un nuevo videojuego para consolas Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad La edad es solo un número Soy todo un galán Y la cárcel es solo un edificio ¡Ah, caray! Creo que el estafador resultó estafado Fui padre bastante joven Y lamentablemente mi novia falleció en el parto Hoy en día mi hijita tiene 5 años Bueno, el secreto es que ayer me hizo una torta Y me la dio para que la pruebe Le dije obvio que estaba riquísima y la comí entera Era tamaño cupcake El tema es que nadie la ayudó Y me morfeó una mezcla de azúcar, leche, huevos, crayones y plastilina Pero no me importa Si tengo que comer la fábrica entera de Faber-Castell Lo hago por ella Estoy llorando Te lo pido, por favor No me pidas que deje de ser un hombre Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Igualito Dos Sportacus ¿Quieres el verdadero Sportacus? Shot captado en un bosque de México Increíble Yo existo Uy, sí, ya está muy creíble Bueno, le compras los cigarros a tu jefe para que no se vaya No estoy en peligro, Skyler Yo soy en peligro Booth dice que va por el encendedor Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes Noticias Científicos descubren que el conejito de Pajua no existe Son los padres No es cierto Diles que no es cierto Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Wow, wow, 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 wow! El mundo necesita de tu originalidad ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito ¡Wow, wow, 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 Noticia, hombre mata a su amigo imaginario Y se entrega Charles, el mundo No es el mismo de antes Miguel José Jesús González Smith ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida O el coloso salmén que te recibe Tres navajazos Tú debes ser el Kevin O el muere en un videojuego Por un demonio, lo que faltaba Y llega tu primo que juega Free Fire A decirte no Tú cállate poco niño ¡Mami! Oye, sí Espera, ¿qué? Cielos, qué macizo ¿Por qué ya casi no te conectas? Esa es una excelente pregunta Diario me conecto, solo que no quiero hablar contigo Me rompió el corazón, Mau Cuando te quedas dormido en el bus Y despiertas en la cama del chofer Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Pues es día de la madre Y tu hijo te llevará a un lugar especial Rosy, me agrada este chico Puta al asilo Imbécil, te crees muy gracioso Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? Oye, sí Damn Lo quiero a él Quiero adivinarlo Hacer lo mío Aunque luego me aburra Y me estorbe Y llegue a odiarlo Ah, no, mi hermano Consigue la tuya Cinco por ocho Esa es una excelente pregunta Cuarenta El universo Nos ha enviado Al guerrero dragón Ocho por cinco Tarencua Hola, hola Hay alguien en casa Cuando la luz se va ¿A dónde se va? Oh, gloria de las glorias Oh, divino testamento De la eterna majestad De la creación de Dios Me lleva la cachetada ¡Suscríbete al canal!